Errores más comunes en el cultivo de las bandas. Mi nombre es Daniel Piedraíta y les quiero contar qué estamos haciendo con las bandas en tierra fría. Nosotros estamos a 2.100 metros sobre el nivel del mar y estas plantas vienen de Asia Tropical. Asia Tropical es una zona donde hay altas temperaturas y altísima humedad relativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el origen de las plantas para poder tomar las decisiones de buen manejo. Yo, que estoy a 2.100 metros sobre el nivel del mar, tengo un problema. Para poder tener buenas temperaturas y se me desarrollen bien las bandas, yo tengo que tapar con plástico alrededor del invernadero para aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, ¿qué me va a pasar? No hay casi flujo de aire, entonces tengo más problemas de hongos como botritis que le dan las flores. Muy bien, pero estas plantas tienen un sistema radicular totalmente aéreo, como lo vemos acá. ¿Listo? Y nosotros cultivamos mucho tiempo bandas, como las cultivan en todas partes del mundo, que las cultivan totalmente aéreas, o sea, sembradas en una canastica y todas las raíces cuelgan por todas partes. Pues resulta que si queremos cultivar bandas en tierra fría, se han hecho muchos cultivos y lo que hacen es que ponen las plantas aéreas, las ponen con las raíces al mismo nivel y ponen unos riegos a ese nivel y las deben regar o asperjar o nebulizar con unas nubecitas muy delgaditas tres y cuatro veces al día, porque estas raíces, como están en Asia tropical, con alta humedad relativa, necesita que pasen viento y agua por las raíces tres o cuatro veces al día. Eso se vuelve, une, une, ¿cómo se llama eso? Pues quedas condenado en que nunca te puedes mover para ninguna parte que porque tienes que regar las bandas. Bueno, primer concepto. Segundo concepto, las hojas de las bandas, todas las hojas de estas bandas duran, una hoja de una banda dura hasta 20 años, 20 años y las personas cuando se caen las hojas dicen no, es que ya estaba vieja la hoja. ¿Cuál? La hoja de la banda se cae por dos aspectos. Uno, porque le puede dar bacteria, porque cuando se remoja puede dar el agua, puede quedar almacenada en estas axilas de las hojas, en las axilas de las hojas, y esa agua se pudre y entonces pudre la base de la hoja y se cae la hoja. ¿Listo? Entonces, uno de los errores más comunes en el cultivo de bandas es creer que las hojas se caen porque ya está muy vieja. Y estas bandas no tienen más de cinco años, o sea que le falta a cada hoja más de 15 años para que se caiga la primera hoja. Entonces, el error es por remojar las hojas de las bandas y ahí se quedan almacenadas las aguas en las axilas de las hojas. Entonces, cuando vamos a remojar, remojar muy bien el sustrato y las raíces y nunca mojar las hojas. Primer error más común. Muy bien. Ahora, nosotros para buscar que nuestras raíces tuvieran humedad y no me toque nebulizar cada tres o cuatro veces al día, nosotros ¿qué hicimos? Las pusimos en estas materas plásticas, en estas materas plásticas, ¿cómo las ven? ¿Dónde? ¿Por qué lo pusimos? Porque al estar en la materia plástica con sustratos gruesos, es muy importante sustratos gruesos. ¿Por qué? Porque al yo colocar sustratos gruesos, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que las raíces que estén dentro de este pote, caminen bien dentro del pote para que no le falte aire, ya que son plantas muy aéreas. Entonces, el segundo error más importante que se cometen en el cultivo de las bandas cuando se siembra en materia, es que tienen que ser sustratos gruesos. Si no tienes sustratos gruesos, puedes tener el problema de que se te pudran las raíces por falta de aireación. ¿Listo? Muy bien. El tercer problema o el manejo de estas bandas. Entonces, cuando tú ya tienes estas bandas en la materia, entonces aquí ya hay más humedad que cuando eran aéreas. Entonces, ya no hay que regar tan seguido. Tercer error más frecuente. Como estaban acostumbrados a que había que regarlas dos, tres o cuatro veces al día, cuando se siembra en materia, ya no lo hagamos tres o cuatro veces al día, sino una o dos veces a la semana. Porque en esta materia ya hay muy buena humedad y las raíces van a estar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, tercero, el cuarto error más frecuente en bandas es la luminosidad. Las plantas necesitan una luminosidad que pase el 40 o el 50% de la luz y que quede retenido por las sombras del 60 al 50%. Entonces, ¿por qué? Porque como son plantas monopodiales que crecen en un solo sentido que es hacia arriba, pues entonces necesitamos muy buena luz arriba para que todas las inflorescencias cojan hacia arriba y no cojan para los lados, sino para arriba y para que tengamos buen número de flores por inflorescencia y de buena calidad. Y el otro error importante que hacen las personas cuando siembran en materia es que cuando las raíces se salen, como estas, ¿qué hago con ellas? No pasa absolutamente nada. Porque si ya hay muchas raíces adentro de la materia, como esta, hay muchas raíces adentro de la materia, no pasa nada si se sale una que otra. ¿Por qué? Porque tenemos un almacén de un lugar más fresco y más húmedo dentro de la materia y no pasa absolutamente nada. Levar de ñapa la sexta error más importante. Cuando vamos a sembrar una banda en una materia, debemos poner la mata por ahí una o dos horas dentro de un balde con agua. Cuando la matera, la mata, la metemos sus raíces en un balde con agua, esas raíces a la hora se ponen verdes y se ponen flexibles. Aquí vemos que las raíces son muy tiesas, son muy tiesas. Pero cuando yo las pongo una o dos horas en agua, esas raíces se vuelven maleables, se vuelven como un caucho. Entonces se dejan mal mover y uno las puede acomodar muy bien. Cuando vas a sembrar, la condición más importante es que las raíces tengan, acércate de la cámara, tengan estos crecimientos terminales naturales, que esto quiere decir que es una raíz que está activa. Si no tiene raíces activas, no se debe resembrar. Porque si no tiene raíces activas, la planta, cuando tapemos las raíces con la matera y no tenga las raíces activas, la planta se puede podrir. ¿Muestra una raíz que no esté activa? Por ejemplo, esta raíz no está activa. Miremosla. Esta raíz está con falta de agua y se secó porque no le echamos suficiente agua a las raíces por fuera. ¿Listo? La raíz activa es esta y la raíz que no está activa es esta. Entonces tenemos, para poder resembrar, tenemos que tener raíces de este tipo. Así, activas. No le hace que sean rojizas o no le hace que sean verdes. No importa. Depende del híbrido que estemos trabajando, son rojizas o son verdes. No pasa nada. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que te haya servido. Espero que aprendas de este video. Espero que mires un tutorial que tenemos en Alma del Bosque, dentro de la plataforma online, de cómo sembrar las bandas en materia, porque tenemos un paso a paso perfecto para que tú aprendas de él. Y espero que vengas a Alma del Bosque. Si te gustó este video, dale like, compártelo, déjame tus comentarios, todo lo que quieras aprender, o lo que haces tú, o cómo lo haces tú, para que intercambiemos conocimiento y yo me enriquezca y yo pueda enriquecerte a ti en el manejo de las orquídeas. Hasta pronto. Que estés muy bien.